Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer ¿Quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá ¿Quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá